¿Cómo se llama esa película? Caballero de la noche, ¿y qué está haciendo ese man en esa parte de la película? Está quemando una pila de dinero. Está quemando una pila de dinero, pelea para encontrar un montón de dinero y luego lo más valioso que encuentra le echa gasolina y lo prende, ¿listo? La idea es que nosotros en tecnología cuidamos la tecnología que hacemos como si fuera una mascota, ¿listo? La construimos y la cuidamos de lo complejo que es hacerla y ahora, digamos que en esta charla lo que pretendo mostrarles es si usamos las herramientas tecnológicas, los conceptos tecnológicos existentes, deberíamos poder quemar todo y volverlo a regenerar y tratar a la tecnología como mascotas, no como mascotas, sino como ganado, ¿listo? Que ya no es más el servidor Orión, Cactus, con una cosita bonita que nadie la puede tocar. La idea antes es facilitar que todos la toquen porque todo el tiempo se destruye, porque todo el tiempo se regenera. Entonces, a eso vinieron. Entonces, lo primero es, este es el acuerdo que vamos a tener en estos 120 minutos, 119 minutos que tenemos allá. Pueden estar en desacuerdo con todo lo que está acá, excepto que la primera regla es si está en desacuerdo, tiene que estar explícitamente en desacuerdo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Listo? O sea, con esa estamos de acuerdo. ¿Listo? Bien. Dos horas dura la charla, ¿estamos de acuerdo todos? 118 minutos ya. ¿Estamos de acuerdo en estar aquí hasta las 8 y 15? Porque el Delta ET en Colombia es 15 minutos, ¿sí o qué? 15 minutos te va a llegar temprano, ¿o qué, Santi? Santi está rojo por el inicio. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo? 120. ¿O alguien está de acuerdo? Puede salir temprano, alza la mano. Muy bien. No hay descanso en la mitad porque ya nos comimos ese tiempo. Entonces, les juro que la charla nos la vamos a sollar. ¿Listo? Van a pelear conmigo. Dice, Rafa, ¿estás loco? Eso no se puede hacer. ¿Listo? ¿Qué te fumaste? ¿Listo? Entonces, sin descanso. ¿De acuerdo todos? Muy bien. Esta es la más dura. Profe, ¿cómo es la política aquí, profesor Edwin Nelson? ¿Cómo es la política en clase ahora? Celulares, portátiles, tablets, email y chat. 120 minutos para pelear conmigo. O puede estar en de acuerdo, en de acuerdo. Alza la mano y estoy en de acuerdo. O a chatear durante la charla. O a leer correo. Por eso puede estar en desacuerdo de su elección. Entonces, ¿quiénes son los que están todos de acuerdo? Están de acuerdo, perfecto. Usted puede chatear. ¿Alguien más? Otro. No necesita las notas, ya vamos a hablar. Adolfo, por acá. El profesor. ¿Vos sos profesor Edwin Nelson, profesor? ¿Cuál es el nombre completo tuyo? Juan. ¿Juan qué? Profesor Juan Carlos. ¿Están de acuerdo o están de acuerdo? Perfecto. O sea, que solamente tenemos a Adolfo aquí trabajando. Muy bien. Santi, ¿usted va a chatear o qué? ¿De pronto toca? Nada es tan grave como para no esperar dos horas. Si algo lo jalan del pelo. Llega el rector y lo jala del pelo, se los aseguro. Esta no es una charla de diseño. Vamos a ver tres conceptos básicos nomás. Solo tres. Entonces, la idea, cuando es que en universidades hay mucha gente que alza la mano, pero alza la mano no para preguntar, sino para decir lo que sabe. ¿Cierto? ¿Cierto? Normalmente eso se les llama los troles. Los troles en tecnología. Y dicen, ve, yo tengo una pregunta, pero es que eso no es así. ¿Cierto? No es una pregunta, sino un desarrollo de diseño. La idea es, alce la mano, pelee conmigo, pero no vamos a diseñar de cómo combinar conceptos. Vamos a hablar de tres conceptos. ¿Listo? De acuerdo con eso. El que hable mucho, troll. Ahí mismo le echamos, le decimos, troll, troll. ¿Listo? Muy bien. Notas y material. ¿Cómo te llamas vos? Marco. No necesitas tomar nota en el computador porque yo te voy a enviar la nota y material. Entonces, ¿qué hacemos? Cero celulares y portátiles y solo nos queda Adolfo trabajando aquí. Listo. Por último, críticas y aplausos antes de salir. Antes de salir hay una encuestica. Un minuto 35 segundos demora llenarla. Yo solo les pido, yo voy a invertir dos horas de toda mi voz y toda mi pasión por este tema. Les pido un minuto 35 segundos para llenar la encuesta. ¿Estamos de acuerdo? Cogemos el celular al final. Bien. Ya sabemos qué mal data center de mascota ha ganado. Y contarles que esto que yo les voy a contar aquí, solo soy el speaker de una empresa que se llama Fluid. ¿Listo? Esto en realidad lo hizo el equipo de trabajo con el que yo estoy. ¿Listo? Y lo descubrieron ellos durante ocho, nueve meses de trabajo. Entonces, agradecerles a ellos, Juan Restrepo, Jonathan Armas y Andrés Roldán, son los que descubrieron todo lo que vamos a contar aquí. Yo al final solo soy como un culebrero, el culebrero elegido. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a arrancar por conocer quiénes son ustedes para tenerlos bajo control. Alcen la mano los que son, puede que no hagan lo que les voy a mostrar, pero en el alma, ¿usted qué se siente? Programador. Alcen la mano si en el alma es programador. Así no, programe. Alcen la mano los que son programadores. Muy bien, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Adolfo, ¿usted qué? Diez. Por acá el profe. Todavía no, todavía no. O sea, estos manes, bien, preocupante. Ya van a ver por qué. Alcen la mano los que tienen alma de sysadmin, administrador de servidores, switches, routers, antenas. Aquí tenemos al profesor Edwin Nelson. ¿Al parcero cómo se llama? ¿Cómo? Simón. Dos. Ya, o sea, aquí se hicieron los de telecomunicación, aquí los programadores, pues. Esto en realidad es lo que pasa en la vida real, ¿no? ¿Quiénes son los que sienten alma de gestionadores? Yo no programo, yo no administro, no, yo gestiono recursos. Yo manejo, yo soy un gerentazo. ¿Nombre? María Alejandra. ¿Quién más? Santi, ¿usted qué hermano? ¿Usted en cuál lado se va a poner? Gerentazo. O sea, dos gestionadores. ¿Quiénes están indecisos? ¿Quiénes dicen? Yo tengo alma de programador, pero también me gusta la infraestructura. No hay indecisos, no hay indecisos. O sea, estamos claramente, vos, Juan, vos te sentís de los dos lados. Muy bien. Ahora, vamos a atacar quiénes están aquí, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, ¿quiénes no me digan que yo me leí un libro, que es que yo fui a la clase de Edwin y me pareció una nota y ya me lo aprendí y gané el examen de DevOps? No. ¿Quiénes usan hoy, en su vida diaria o en su vida mensual, quienes usan algo llamado DevOps? Opa. Muy bien. Dos valientes aquí. Ojo que esto es una cosa para controlarlos, porque cuando alzan la mano ahorita los cojo de tema. Los cojo de ejemplo. ¿Listo? Entonces, Edwin, ¿y vos te llamás? Edwin. Edwin también. ¿Son familiares o no? Padre e hijo. Vea usted. Y heredaron todo. Muy bien. ¿Quiénes usan el tema de contenedores en su vida diaria? Ok. Un, dos, tres. Vos te llamás Álvarez. Yo soy Rafa Álvarez, pues, primo. Usted. No, justo porque no estoy instalando. Yo no sé nada que ver, pero justo tengo que instalar, pues, dos. Docker. Ok. Yo estoy peleando con Docker. Ok. Muy bien. Vamos a hablar de Docker un ratico. ¿Quiénes han hablado? ¿Quiénes? Ojo. No, ¿quién ha escuchado hablar del tema? ¿Quiénes usan en su vida diaria integración continua? ¿Quiénes usan en su vida diaria entrega o despliegue continuo a ambientes de producción? Edwin y Adolfo. Edwin y Adolfo. Muy bien. Por último, ¿quiénes usan infraestructura como código hoy? Adolfo, ¿qué lenguaje de infraestructura como código usas? YAML. De, pero YAML es un formato encima de Heroku. Ok. Edwin, ¿qué lenguaje? Bagrand. Ok. Válido. ¿Vos? Docker con voz. Sí, Dockerfile es una gramática, es un lenguaje que al final define infraestructura. Cuenta perfectamente. Muy bien. Interesante. ¿Hoy qué vamos a hablar? Primero, esta palabra se volvió una cosa que en inglés se llama buzzword. Nosotros en Fluid le llamamos tecnorrea. Listo. Tecnorrea. ¿Qué es tecnorrea? Una palabra que el mercado adopta, le suena muy bacana y al final vende cosas. A través de ese nombre se crean áreas, se consigue presupuestos, se vende tecnología, que nada tiene que ver con DevOps. Entonces, hoy la idea es, vamos a hablar qué es DevOps para prohibir la palabra de ahora en adelante. Listo. Y en el resto de la charla pasamos contenedores, luego vemos infraestructura como código y en esta charla va a ser similar a software define infrastructure y software define everything. Listo. También si usted busca de eso en internet, es equivalente en esta charla. Listo. Y luego entramos a integración continua, pero le vamos a hacer unos cambios a integración continua. Es que le vamos a juntar esto. Y qué implicaciones tiene en hoy cómo gestionamos el data center. O la tecnología, o los servidores. Lo que usted haga, cómo lo gestiona. Eso se lo cambia todo en un ir eso. Qué pena con, ¿vos te llamás? Carlos. Qué pena con el hermano de Carlos, Mauro, porque él se pega hoy, él trabaja en Red Hat hoy, si no estoy mal. Después de trabajar 15 años en Microsoft. ¿Cierto? O sea, ahí ven la coherencia, la coherencia de Mauro. Y hoy Mauro vende, hoy Mauro vende mucho a través de la tecnorrea que es DevOps. Entonces vamos a entender qué es eso. Y luego pasamos a eso de arriba, que es en realidad lo bien bacano. Usted puede tener todo lo de arriba sin DevOps y ser el mismo desorden de empresa. O la misma burocracia de empresa. ¿Listo? Ya si sabemos a qué vinimos o no. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo primero es, ¿cómo se hace tecnología en cualquier empresa? Sea una ferretería, sea la universidad de AFIT, sea un banco, sea Google, sea Netflix, el que sea, hace la tecnología siempre así. Primero, hay una etapa donde usted desarrolla un huevito frágil, ¿cierto? Que es una aplicación. Usted tiene un montón de programadores, testers, que dicen, esta aplicación ya está lista. ¿Listo? Y esa aplicación una vez es terminada, ese combo de gente que hace esta etapa se la pasa a quiénes. ¿A quiénes? A los usuarios. Estos manes son nuevos o trabajan en una startup, eso. A los usuarios o Edwin, ¿a quién? A los de infraestructura. Pero desde el punto de vista de proceso, ¿qué es lo que sigue? Usted desarrolla, está la aplicación y yo digo, vea, Edwin ya terminó y se la pasa. ¿Esos manes qué hacen con ese huevito? ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo es el nombre fancy de eso? ¿Cómo? Deployment. ¿Listo? Entonces, resulta que estos manes hacen la aplicación, aquí interviene un montón de gente y estos que hacen despliegue o deployment reciben la aplicación y normalmente son los dueños y señores de el sistema operativo y el hardware. Así funciona en cualquier empresa, excepto cuando ustedes estén haciendo prácticas que usted cree que la hace y que la pasa a los usuarios finales. Pero normalmente es, hay una gran fase de desarrollo, usted hace una aplicación frágil y otro la despliega. ¿Listo? ¿Quién hace, cómo se llama a las áreas en las empresas que hacen esta etapa? ¿Cómo se le llama a esa área? Al área que hace esta tarea. Desarrollo, desarrollo. De ahí viene el nombre DEV, programadores. Un combo de gente que hace la aplicación y que saca un programa. Al final se lo pasa a los locos que administran el hardware, el sistema operativo y estos, y este combo de gente, ¿cómo se llama? Sysadmin. ¿Cómo se llama? Pero no dice, ¿infraestructura? ¿Dirección de infraestructura? ¿Listo? Normalmente, y vamos a entrar en eso es, cuando usted está haciendo la práctica o trabaja con un parcero o cuando está haciendo la práctica de Edwin, usted tiene el amigo que sabe servidores y el que hace la aplicación, ¿cierto? O los dos saben. Cuando crecen las empresas, entonces usted tiene 20 programadores y 20 manes de operaciones. Las empresas crecen y entonces ya no son 20, ya son 300 y 300 aquí. Entonces ya no es director, Santi, ya no es director ese man, ya es el emperador de desarrollo. Entonces usted ya conoce, yo soy el emperador de desarrollo y a este lado hay un man que es el emperador de infraestructura con su respectivo ejército. Es una cosa casi que religiosa, o sea, estos manes son casi que un cardenal. ¿Listo? Entonces, la lógica es, los usuarios piden cosas, uno aquí entiende requerimientos, puntos de función, puntos de caso de uso, se desarrolla la aplicación, testing, arquitectura, lo que quieras, sale un huevito frágil llamado aplicación y unos manes llamados infraestructura despliegan las aplicaciones. ¿Quién no ha estado en una empresa? ¿Quién conoce una empresa que la tecnología se haga diferente? Diferente a una startup, porque una startup naturalmente funciona distinto. ¿Cómo te llamas, Marco? Marco. Simón. Simón y Marco. Simón, ¿qué empresa funciona diferente? Una empresa horrible que se llama Activity, que es la meta y tiran esa producción. Muy bien, muy bien. Paradójicamente vos, ¿y vos trabajas allá? Trabajé. Muy bien. Resulta que eso es más DevOps que otra cosa. Ya vamos a ver por qué. Los gerentes, ¿qué le piden? ¿Qué se volvió de moda? ¿Qué se volvió de moda para los negocios en tecnología? En pedirle, ¿qué le pide el presidente de AFIT, el gerente de un banco? ¿Qué le pide a esta vertical? ¿Qué qué? ¿Que el software qué? ¿Que esta etapa? ¿Cuál es la moda reciente de hace 10, 15 años? Antes, antes decía, o al menos cuando Edwin me dio clase, hombre, casos de uso, diagrama UML, especificación de software, verifique con los usuarios, están dos meses haciendo papel. ¿Listo? Y luego decía, este documento, ah, en seis meses está listo. ¿Sí o qué? Eso fue lo que me enseñaste, pues. ¿O no? No, ya no está bien. Eran otras épocas. No, todavía, todavía sí. Todavía, todavía, sí. De hecho, peor, hoy le enseñamos a los peladitos de la Alianza Futuro Digital a hacer eso. Eso es lo más triste. ¿Qué le pide el gerente en los últimos 15 años a este combo de gente? ¿Que qué? Rápido, agilidad, adaptabilidad, cambie rápido. El software hoy tiene que cambiar rápido. Pero se lo piden a quién? A estos manes de aquí. A estos manes de aquí es cambie rápido. ¿Qué le piden hoy a estos manes de aquí? ¿Qué le pide el mismo gerente a los de despliegue, hardware, software, sistema operativo, aplicaciones? ¿Qué le piden? Que cambie rápido. Que cambie los servidores rápido. Que pase a producción rápido. Que no compre más. Santi, a estos manes se les pide lo contrario a cambiar rápido. De hecho, hay estructuras en las empresas que se llaman comité de cambios. Entre más grande sea la empresa, aquí le dicen, mire, la infraestructura tiene que ser estable. Cámbiela lentamente. Despliegue lentamente. No toque la infraestructura. Tóquela cuando hay ventana. Pida ventana. Pase por pruebas. Primero hagamos un acto de fe colectivo, que normalmente, ¿qué es el acto de fe colectivo? Un comité de cambios. ¿Cierto? En ese comité de cambios se reúne un montón de gente y dice, ya probaste, ya lo hiciste, sí pasó las pruebas de fulano, de perano. ¿Listo? Extrañamente, todas las empresas funcionan así. Usted tiene un imperio acá, una gran etapa, a esto le dice cambie rápido, a este lado le dice no cambie tan rápido. Manténgalo estable. Yo les hago una pregunta. Cuando hay un daño en producción, Edwin, vamos a coger a la universidad de tema, cogemos la de tema, se dañó el sistema de notas. Y recientemente hubo un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, eliminaron los prerequisitos. Entonces hubo un cambio y el sistema de notas pasa a producción, hay comité de cambios, se reúnen, sí, sale el cambio. Y en ese cambio hay un daño. ¿Quién recibe la primera bala de ese daño? ¿Estos manes o estos manes? ¿Quién recibe la primera bala cuando usted tiene una estructura de este estilo? ¿Quién es el que sale el cambio, pero luego de que sale el cambio y pasa a producción, hay un daño? ¿A quién se le quejan? Llaman directamente a los desarrolladores. ¿A quién? Operaciones. Operaciones, porque operaciones es el que está responsable del servicio, normalmente incluso se les llama áreas de disponibilidad del servicio. Y operaciones acto seguido, ¿qué dice? ¿Qué dice? Viejo, yo no toqué esos servidores. La base de datos está tal cual, el hardware está tal cual, todo está quietecito. Eso fue Marco y Simón que hicieron el software, esos manes de desarrollo hicieron un cambio y eso acabó de llegar aquí y llegó malo. ¿Listo? Esa situación y esta expectativa del negocio en donde usted al ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones le pide, cambie rápido y al otro lado de la infraestructura le dice, no cambie tan rápido, genera una contradicción que se vuelve internamente, yo prefiero otra palabra, una guerra. Y al que no haya estado en un ciclo de este estilo, no ha estado en tecnología en una empresa normal, excepto de una startup nuevamente. Usted hace el cambio, lo pasa a producción, producción sale más, los usuarios se quejan a producción, infraestructura dice, yo no fui. Eso fue Adolfo que hizo el cambio y comienza una pelea en donde usted toda la agilidad que ganó acá la pierde en la política de estas áreas separadas. Porque él dice, yo no cambié, el ambiente no corresponde, no hay paridad de ambientes, es que allá es Oracle 8.7, es que Edwin actualizó y le puso unos parches de seguridad y aquí esta pelea se la lleva todo el tiempo, se come la agilidad que se logra acá. ¿Listo? ¿Qué es DevOps? Eso es, Simón, como la empresa Agility, ¿cómo se llama? Activity. Es que un man dijo, ve, es que el software no es ingeniería. Yo no sé por qué se llama ingeniería de sistemas lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es arte, es más opinión. Apenas nos estamos inventando, somos lejanos a la ingeniería, somos parecidos a la ingeniería civil. Me paga una vergüenza con la ingeniería civil compararse. Nosotros nos deberíamos llamar artesanía de software. Porque eso es lo que hacemos, un proceso de opinión constante. Un proceso de opinión donde usted arma piezas basadas en opinión. Es un proceso más creativo que secuencial. Lo que nosotros hacemos para hacer software no tiene mucho que ver, ojo, una cosa son las ciencias de la computación. Cuando usted dice, vamos a diseñar algoritmos de orden N y cuál es la manera de enrutar más óptima, eso es ciencia. Pero eso no es lo que hacemos en el día a día. Nosotros aquí todos salimos a hacer sistemas de información. Y casi todo ese proceso es un proceso creativo. Entonces, un man dijo, ve, resulta que en los procesos creativos, la eficiencia se logra, no separando como en la era industrial. Cuando usted estaba en la era industrial, Henry Ford y toda esa cosa como era, vamos a montar una empresa de salsa de tomates. Muy bien. Edwin y Edwin van a bajar las cajas de tomate. Juan Carlos va a lavar el tomate. Santi va a licuar el tomate. Ustedes, aquí los de programación, van a empacar el tomate en botellas. Usted se paró por tarea. Y eso, como es repetitivo, eso es eficiente con la repetición. Pero cuando usted está haciendo software, usted no repite nada. Usted todo el tiempo está aprendiendo Docker. O sea, usted no le da ni tiempo de aprender lo que sale. Porque usted todo el tiempo aprende Docker y cuando aprende Docker, ya Docker no sirve, ya son los Kubernetes. Yo hablo en Paisa, Adolfo, por si hay alguna ofensa con los gringos. Entonces, en resumen, un man dijo, júntelos como un solo vómito, como un solo zancocho de talento, por producto. Junte a los equipos por producto, no por tarea. Hoy nos agrupamos por tarea. Y un man dice, no, junte a las personas por producto. Empodere, ahora, Edwin, Edwin y Juan, son los responsables de desarrollar, administrar la infraestructura de todo el sistema de notas. Ellos hacen los cambios y ellos lo pasan a producción. Si hay un daño, ¿quién recibe la primera bala? Los que hicieron el cambio. De una. De forma inmediata, reciben el cambio. DevOps es juntar las áreas. Trabajar en una estructura organizacional por producto, no por función. Por ende, de inicio a fin, usted empodera al paso a producción para lograr una eficiencia total de puntos de caso de uso que pasan rápido a producción. Porque es que hoy somos ágiles, somos ágiles acá, pero el usuario no ve nada. Entonces, la gente dice, ve Rafa, eso está como muy loco. Eso atenta contra la especialización. Y la especialización nos hace más eficientes. Pero es que en esa estructura, usted es más eficiente diagnosticando el problema y arreglando el problema de la base de datos. Y se queda acá. Pero usted tiene que hablar con estos manes acá que tienen que cambiar algo en la application server y eso demora infinito tiempo que no sale la aplicación a producción. Entonces, la eficiencia usted la debe juzgar es puntos de función o puntos de pócar, pues, o lo que quieran en agilismo por millón de nóminas que se gastó al mes. Cuando usted lo mira de esa manera, ¿qué es más eficiente? El zancocho de talento que tiene autonomía de pasar a producción. Entonces, el hecho de que usted pase a producción no es que sea un desorden, es que usted tiene que pasar a producción de forma organizada, pero usted debería ser autónomo en los pasos a producción. Nosotros recientemente hemos ayudado a algunas empresas a eliminar el área de Cuba. A eliminar el área de Cuba. Porque además de esto es, yo desarrollo, hay un manager que hace las pruebas. Entonces, usted le quita a los programadores el área de pruebas y los programadores dicen, ah, tengo que tener mucho cuidado ahora. Y uno dice, y no lo tenías que tener desde el principio. Si usted le dice a un programador, es que usted lo que haga lo va a pasar a producción, el programador lo piensa dos veces. El programador hace lo que tenía que hacer desde el principio y lo que se sigue esperando de él cuando le creamos unos buffers de protección, área de CUA, área de infraestructura, área de disponibilidad del servicio, el programador lejos de la bala, porque la bala casi que ni lo impacta. Entonces, ¿qué es DevOps? DevOps es, no se separan las áreas por función, sino por producto. Alrededor de esa palabra, hoy se comercializan otros productos y están bien bacano, pero la esencia de DevOps es juntarlos. Preguntas acá. Adolfo, ustedes en Envoy, ¿están separados por función o usted como desarrollador puede pasar a producción? Y usted le atemoriza lo que, ¿por qué cree que ellos o esa empresa tiene un desorden? Usted pasa a producción y usted es un programador. Allá hay un desorden. ¿Por qué cree que él percibe un desorden? Falta de pruebas que en este caso las haces, ¿quién? El programador. O sea, vos trabajas en una empresa donde programas vos las pruebas y pasas a producción. ¿Vos quisieras que haya un área de CUA separada o un área de infraestructura o te gustan los pasos a producción frecuentes? Pruebas manuales. O CUA. CUA manual. Ok. Esta de organizarnos por producto y eliminar esa frontera en Paisa, ¿cómo se le dice a eso? Un todero. Esta es la 24ava charla que doy de esto. 23 veces en Medellín y todas las veces hago la pregunta y dice DevOps, todo el tiempo es un todero. Es un todero. Los equipos son toderos. Los programadores son toderos ahora. Hombre, ¿eso atenta contra la eficiencia? No, la eficiencia hay que juzgarla por la totalidad, no la subtarea. ¿Listo? Prohibido decir DevOps. ¿Por qué? Porque durante la charla vamos a hablar. Hay empresas que tienen contenedores. Ojo, tienen contenedores, pero tienen las áreas separadas. ¿Y sabe qué pasa? Guerra. El programador dice Ah, no, es que Edwin no ha hecho el contenedor para la aplicación. No está listo todavía el contenedor. Entonces, ah, ¿cuándo vamos a salir a producción? Cuando el profe termine el contenedor. ¿Y el profe? Ah, quiero hablar con el profe. No, no. Hable con el vicedecano de la infraestructura que es el responsable de los contenedores, pero usted no puede hablar con él. ¿Listo? Entonces, el tema de la separación funcional mete un ruido político a si usted usa las tecnologías más avanzadas. Empresa no DevOps con integración continua. Entonces, ¿qué hacen? ¿Integran continuamente o hacen despliegue continuo al ambiente de pruebas? No dice, seguiste acelerando el proceso, el proceso de desarrollo. Lo haces más rápido para igual pasar a producción mediante un comité de cambios. Un acto de fe colectiva. ¿Listo? Donde todos se reúnen a hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es DevOps? Hoy se usa para vender tecnorrea, cosas bacanas, pero la esencia de DevOps es trabajar por producto. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Profesor Edwin Nelson, un poco de filosofía y de academia acá. Melvin Conway dice lo siguiente, las organizaciones que diseñan sistemas tienden a producir diseños que son copias de las estructuras y la comunicación de dicha organización. Usted lee eso y le provoca llorar. Mire esto. Vamos a decirlo, Raymond lo dice de otra manera. Miren esto. La estructura del software y del equipo que lo crea tienden a ser congruentes. Vamos a decirlo de una manera más paisa. Afortunadamente, Eric Raymond viene y lo dice. Si usted tiene cuatro grupos haciendo un compilador, usted obtendrá un compilador de cuatro fases. ¿Qué dice la ley de Conway? La ley de Conway dice, tristemente, el organigrama de los equipos que diseñan el software genera la restricción de cómo queda la arquitectura del software que ellos construyen. O sea, la arquitectura no es más que una mera consecuencia del organigrama. Este señor se dedicó a hacer durante 30 años consultoría en empresas en arquitectura de software. Y todo el tiempo lo que ha llegado era mirar a la arquitectura y era igual al organigrama. Listo. Entonces, importante el tema de DevOps, importante el tema de la ley de Conway porque como pensemos, la organización de los equipos es como al final queda el software. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora vamos a temas técnicos en donde queda claro, yo puedo tenerlos todos, no ser DevOps, tener algunas ventajas y nada que ver. ¿Listo? En el pasado, en el pasado, aquí hay muchos impúberes en la sala, pero a Santi y a mí nos tocó que usted iba a Monterrey y compraba, no era Monterrey precisamente, pero usted iba a Monterrey y compraba el hardware. Usted va a armar un disco, pedía, dame un disco duro de 52 megas, dame un drive de 3,5, dame uno de 5,1 cuarto, dame una caja de disques de alta, de baja. Usted armaba su juguete. ¿A todos les tocó eso o no, Santi? A mí me tocó, a mí me tocó, a mí me tocó eso, claro, de OS 5, de OS 5. Aquí nos juzgamos la generación por el de OS. Santi, de OS qué? 3,2. 2,2. 2,2. De OS 5, somos 82. Listo. Usted armaba su hardware, ahora todos ustedes sin púberes, qué pena, usted le dice, comprar Mac, y llega el Mac, el que Steve Jobs definió. ¿Sí o qué? Usted, en su época, en nuestra época, teníamos un amigo que era el amigo pirata, el pirata. Entonces, todos teníamos un amigo pirata que era el dueño del quemador. Entonces, usted decía, hey, tenés Windows 95. Ah, sí, te hagan un sí de Windows 95 y voy a instalar Windows 95 para jugar Age of Empires. ¿Eso nos tocó o no? Bueno, muy bien. Entonces, luego usted iba a jugar Age of Empires y le decía, no se puede jugar Age of Empires, no tenés DirectX, instala hoy una puta. Entonces, va donde el amigo pirata, va donde el amigo pirata y le dice, hey, tenés DirectX. Ah, sí, tengo, instalo DirectX y enseguida instalo Age of Empires. Por fin lo instalo. ¿Listo? Ese es el mundo que nos tocó a los viejitos, a los impúberes de acá, no. ¿Listo? Resulta que el presente, el presente, y lo pongo entre interrogación, es que teóricamente las cosas no tienen que ser así de hostiles. Usted compra un hardware, instala un sistema operativo, el mismo sistema operativo, el mismo amigo pirata, pero lo vamos a llamar sistema operativo anfitrión. ¿Qué quiere decir que vamos a instalar encima? Si esto es un anfitrión, es que aquí, ¿qué sigue? Muy bien, ¿viste arquitectura de software con tu hermano? Yo voy a arquitectura de software con tu hermano. Muy bien. Pero de esto me enseñó fue tu hermano. Usted instala un virtualizador, un hipervisor, y usted no puede instalar encima de un sistema operativo anfitrión directamente un invitado, usted necesita otra capa de emulación de hardware. Usted luego instala el sistema operativo invitado, luego instala las dependencias, luego instala la aplicación, y a eso se le llama una máquina virtual. Esto es el presente, y lo pongo entre comillas, porque aquí hay muchas ventajas, pero nada de esto se usa mucho, extrañamente. Pregunta. ¿El Ceteris Paribus como en economía? ¿Ceteris Paribus, mismo hardware, mismo software, ¿cuál arquitectura es más lenta? ¿La nueva o la vieja? La nueva es más lenta. Es decir, esto es peor. Simón, esto es peor entonces, ¿por qué si esto es peor, es el presente, o es una evolución? Más flexible. Muy bien. ¿En qué es más flexible, Simón? en que puedes montar el Ceteris Paribus. ha habido personajes que me dicen, no, 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 esto es más rápido porque el hardware es más rápido. Hombre, claro que sí, pero es, en misma arquitectura, esto es más lento, pero más flexible. Simón lo dijo perfectamente. yo digo, voy a montar el sistema de notas de AFID con 2 gigas de RAM y al hipervisor usted le dice, 2 gigas de RAM. Si esto se pone lento, lo apagamos y le ponemos 4 al otro día. ¿Listo? Usted en este esquema le toca abrir la máquina, comprar memoria, yo no sabe a Windows 95 qué carajo le va a pasar, ¿cierto? Esto es más flexible, más lento, pero más flexible. Muy bien. Pues resulta Marco, Simón, Simón, Marco, Simón, Simón, en mi mente va a decir algo para acordarme de tu nombre. ¿Listo? ¿Por qué te reís? No te estoy gozando, no te estoy gozando. Y resulta que unos locos dicen, ¿será que podemos ser tan rápidos como el pasado y tan versátiles como el presente? Entonces, instalas un sistema operativo de anfitrión, no instalas un hipervisor, sino que instalamos algo llamado motor de contenedores. Ese motor de contenedores, vamos a utilizar otra analogía, es un administrador de puntos SIPs. Un administrador de puntos SIPs. Ese administrador de puntos SIPs es así como uno instala un servidor web, un servidor de aplicaciones, ahora instalamos un administrador de puntos SIPs que son capaces de empaquetar juntos la aplicación y las dependencias. Imagínese esto, que usted le llegara lo que usted, el sistema de notas de AFID llega en un punto SIP, todos lo instalan y le dan enter a ese punto SIP y prende el sistema de notas. Imagínese eso, que no haya que configurarlo, que no haya que hacer paso alguno, que no haya que instalar las dependencias, que no haya que instalar el Oracle, que no haya que instalar nada, no, usted le da a ese contenedor, le dice enter y él prende con todo, solo que en la arquitectura de software es tan rápido como esto, listo, se acabó la virtualización, pero usted tiene la versatilidad que tiene las máquinas virtuales del empaquetamiento, ¿vale? Preguntas ahí, todo tranquilo, muy bien, estos manes se fumaron una cosa, los manes de Docker se lo fumaron, aunque esto viene de Zonas, de Solaris, es un concepto heredado de Solaris y es que los manes dijeron, ve, resulta que un servidor tiene muchas cosas repetidas, vamos a implementar herencia en los contenedores, entonces usted en un servidor si quería en este esquema tener 20 máquinas virtuales, usted tenía que instalar una y copiarla, una vez la copió, si usted cambia la madre de donde se copió la imagen oro, se le llama Golden Image, si usted la cambia eso no se propaga, entonces alguien dijo imaginemos que podemos propagar un cambio de un servidor raíz, entonces los contenedores tienen incorporado una cosa que si sirve, cierto, porque en software nos enseñaron desafortunada enterencia y es un concepto extraño, listo, porque aumenta el estado compartido, pero acá es, yo hago mi contenedor y heredo de otra cosa hecho por otro man y lo peor es que yo heredo esta hereda de otra, entonces los fabricantes de software dicen, ve, yo voy a hacer el contenedor raíz, Microsoft hace un contenedor raíz, Red Hat un contenedor raíz, Ubuntu un contenedor raíz, Debian un contenedor raíz y el FBI entonces dice, ve, yo voy a asegurar, voy a asegurar, voy a hacer el Debian asegurado, el Red Hat asegurado, FBI Red Hat version ya endurecido, le quitó usuarios, le quitó servicios, le quitó permisos, entonces EAFIT dice, ya no voy a llamar a Fluid Signal para que endurezca esto, ¿para qué voy a llamar? si el servidor del FBI ya está, EAFIT puede heredar del contenedor del FBI, listo, hasta ahí, uno dice, hombre, algo nuevo, pero los manes se la siguieron fumando muy verde, muy verde, ¿por qué? porque estos manes dijeron, vamos a estandarizar donde se almacenan, donde se almacenan esas imágenes, entonces dicen, y además, este motor gestiona la herencia y gestiona el almacenamiento de esas imágenes en un lugar centralizado y luego dijeron, pero hagámoslo aún más bacano y es que vamos a utilizar almacenamiento diferencial, ¿qué significa eso? el servidor de Windows, el contenedor raíz es de 500 megas, el FBI hizo unos cambios y es de 100 megas y EAFIT en su sistema de notas que hereda del de arriba ahora tiene un contenedor hijo que es de 40 megas, entonces, estas 40 megas son las que si yo quiero un ambiente igual ahora simplemente viajan porque cuando alguien hace un cambio lo sube al registro y luego el motor se encarga de bajarlo si yo quiero prender nuevamente ese ambiente, listo, entonces eso hace que la paridad de ambientes que todos tengamos un ambiente igual sea demasiado sencilla porque el motor nos gestiona este almacenamiento diferencial y esta reutilización basada en los contenedores listo, entonces, en algunas charlas cuando lo hacemos en industria preguntamos ustedes hacen manuales de instalación y usted dice hombre, claro, hay que hacer manuales de instalación usted dice ¿para qué carajos hacen manuales de instalación usted? ¿manual de qué? usted lo que usted tiene que crear un manual de instalación ejecutable que defina un contenedor y ese contenedor se compila y se guarda y genera una imagen que le permite a todos tener un ambiente homogéneo otra evidencia de que esto sigue siendo un asunto problemático y es las empresas tienen ambientes entonces ambiente de desarrollo ambiente de producción empiezan a crear laboratorio preproducción 1 preproducción 2 tienen hasta 5 y 7 ambientes entonces surge la siguiente pregunta y es una pregunta triste en realidad cuando cuando la leí en una en una tesis de un man yo decía perdemos mucho el tiempo en ingeniería y es lo siguiente vamos a categorizar el esfuerzo de todos acá en dos categorías dos grupos cuánto tiempo ha invertido usted en que el software que funciona aquí no funciona allá piense de toda su carrera programando haciendo cosas usted dice el software que funcionaba aquí no funciona allá cuánto tiempo usted ha invertido a esa problemática cuando usted le pregunta a gente que lleva en la industria dicen más del 50% del tiempo es funciona aquí pero allá no qué será que falta un directorio que los permisos no son que la carpeta no era que la biblioteca no bajó que la biblioteca era la versión 1 pero aquí se necesita la 2 que creaste una columna en la tabla el tiempo que invertimos en mover software es infinito no es en la academia en industria es absoluto entonces porque usted mueve software y porque es un problema porque cada ambiente difiere y lo peor es que que hace la industria tiene un ambiente como hay problemas de ambiente crea más ambientes lo que empeora el problema entonces usted ahora tiene producción laboratorio y todos difieren y todo es peor y todo es más lento entonces moverlo es aún peor con esto es señores no hay N ambientes hay producción y los que usted quiera hay que tratar que el ambiente del desarrollador sea igual a producción y como lo logramos con contenedores acá es muy duro si yo tengo máquinas virtuales de la aplicación de notas de AFID entonces son una máquina virtual de 48 gigas entonces bacano muy versátil pero se acabó la versatilidad cuando querés 48 gigas y querés que los desarrolladores administren eso pero si tenés Docker Compose Docker File y toda la joda de contenedores entonces vos podés definirlos en software los guardas acá y los cambios viajan rápidamente porque son 48 megas que van y vienen ¿listo? ¿estamos? cuando hay pista a usted le dicen a alguien manual de instalación y preocúpese deberíamos estar programando el contenedor ¿listo? vamos a ignorar la discusión del orquestador vamos a ver un ejemplo muchos ya lo han visto es un proceso simple vamos a instalar el motor de contenedores comando número 1 apt install docker.io ¿listo? en windows es meterse a la página de docker bajar ese motor es gratuito existen otros container engines pero docker se volvió un estándar de facto en lo que son los docker files y la estructura de almacenamiento de esos docker files pero existe una alternativa a docker que se llama rocket docker y kubernetes no son comparables para algunos que dicen no docker no uses docker usa kubernetes porque los docker es muy lento cuando tienes mil contenedores ejecutándote yo te digo andate para san francisco con ese problema en medellín no hay ninguna empresa con mil contenedores ¿listo? puedes utilizar docker sin problema instalamos el contenedor y acá luego ¿qué hacemos? nos vamos a autenticar al registro ¿se acuerdan que ahora están las imágenes? entonces previamente hemos creado una cuenta nos vamos a autenticar con un registro estándar hacemos docker login ponemos una clave previamente creada y todo esto es para poder acceder a un registro donde hay millones de imágenes de mil personas antes Edwin nos ponía una práctica ustedes necesitan crear una aplicación web en java con rmi que se despliegue en un servidor flashfish y se conecte con una base de átoma y se cuele había que pelear una semana con ese problema acá usted dice buscar la aplicación wapp ¿ya? la va a buscar ¿en dónde? en el registro ya aparecieron un montón que hicieron un montón de locos y usted dice ve hay tantas que voy a ver solo las primeras tres entonces me muestra ve estas tres son la misma aplicación pero hecha por diferentes personas digo ve quiero ver el nombre solo de esta de un man Raesene listo Raesene hizo esa aplicación ya la empaquetó por mí ya hizo una cantidad de cosas y lo que hago es escojo esta y le voy a decir ejecutarla docker run ejecutar en el puerto 80 todo esto eso que tiene por dentro usted ya ni sabe que tiene por dentro antes usted el manual tenía que leer infinitas huevonadas ahora usted le dice ejecutar y él dice ve no la encontré pero encontré un montón que ya habías bajado entonces ya no está bajando todas está bajando solo un pedacito ya bajó la última imagen él heredaba de todas estas está instalando más SQL ya lo instaló está instalando Apache ya inició aprendió Apache ya aprendió ya aprendió ya la aplicación está instalada instalé un motor busqué lo que quería y corrí se acabó ahora me meto en otra consola un browser web veo si en el localhost está esa aplicación en PHP y ahí entré ahí está navegando ya está instalada la aplicación ahora voy a entrar al login le pongo el login y ya está lista la aplicación yo luego con esto de Docker cuando conocí que no fui cuando me mostró el equipo esto yo le decía vení ¿dónde está la leída del manual? ¿dónde está que es que esto depende de MySQL entonces usted instala MySQL y crea el usuario de MySQL instala Apache ¿dónde está esa joda? de hecho una de las cosas en la academia es esto es tan bonito en la academia como EAFIT debería tener un registro de contenedores y las prácticas se entregan en contenedores es que lo quiero ver entero quiero ver ese contenedor y digo Docker Run ser práctica Edwin Nelson profesor Edwin Nelson código marcó 1999 1 enter prendió no prendió se acabó y la instala el profesor en su ambiente y ahí está definido todo ¿listo? porque al final usted como entrega software hoy usted hoy entregará una URL pero si queremos entrar a que tengan que definir el software es me entregas contenedores y cuando la industria si yo fuera comprador Dios me salve de ser comprador de software me gusta ser el que está del lado del que hace pero diría vos me vas a entregar un contenedor yo quiero ver que en un contenedor yo diga Docker Run sistema operativo de notas enter y prenda instale por dentro el Oracle instale todo e inicie el sistema de notas tal cual como está en producción solo que sin los datos de producción ¿estamos? ¿está claro? síntesis instalar un motor de contenedores autenticarse en el registro buscar la aplicación que querés y ejecutar el contenedor que querés luego usas el contenedor y lo destruís se acabó la historia de los contenedores listo no hay mucho misterio y no es una tecnología nueva ¿por qué no se usa más? no lo sé miedo adopción creo que en Colombia la cultura es de esperar a que un grande lo haga antes de que nosotros lo adoptemos preguntas sobre contenedores preguntas insultos contradicciones Adolfo ¿cómo es en Jeroco? ni lo ves este man trabaja en una arquitectura que nos debería dar una charla que se llama arquitectura server bueno serverless no en Jeroco es más abstracto el problema ¿o qué? pero si necesitas un MySQL ¿qué? ¿te conectas como un RDS en Amazon ¿o qué? entonces y uso el uso el sistema muy bien entonces ahí es paz profesor Edwin Nelson muy bien la distinción está esta ve hay motores de contenedores listo que es vulgarmente el administrador de este punto y de este ciclo de vida como yo cuando cambio la definición del contenedor lo compilo y lo guardo en el registro como se almacena como lo recupero cuando no existe a esto pero resulta profe que si vos tenés varios de estos vos tenés varias máquinas vos tenés varios anfitriones tenés varios motores entonces aparece acá un tercer componente o otro componente que lo llamamos el componente de orquestación el componente de orquestación digamos que habla con los motores de contenedores que están en cada máquina física y usted al orquestador le dice cosas más absurdas aún usted al orquestador le dice señores yo necesito que haya ¿cuántos contenedores va a haber del sistema de notas? entonces el orquestador le dice ve yo no sé ¿cuántas máquinas necesito para el sistema de notas? no, no sé usted al orquestador le dice prenda tantos contenedores para que el tiempo de respuesta del sistema de notas sea de un segundo cuando usted vea que eso se degrade prenda otro cuando se degrade más prenda otro cuando vea que no se están usando apáguelo entonces el orquestador que es en este caso kubernetes es un producto de orquestación es comparable kubernetes en docker a docker su arma ¿listo? entonces simplemente es un nivel de abstracción superior basado en el cual yo defino más reglas de negocio y defino las instancias piensen esto yo tengo hace poco un amigo va a sacar una aplicación a producción y esa aplicación Bancolombia le va a mandar un correo electrónico a 10 millones de clientes y ese correo dice diga click aquí suscríbase el que está en pánico pánico porque el dice Rafa yo tengo dos servidores acá ¿cuántos necesito comprar? yo le dije viejo usted necesita comprar es no comprar ninguno migrar a la nube poner un orquestador para que eso crezca en función de la demanda y decrezca en función de la demanda la gente me pregunta ¿cómo va la gestión de la capacidad? usted ahora póngase a pensar el hardware el software la memoria la CPU es infinita usted gestiona la capacidad cuando usted tiene que comprar en lotes escalonados usted dice ¿cuánto hardware tiene que comprar la feed para su sistema de notas? planeemos a 5 años cuántos estudiantes vamos a tener por ende cuántas matrículas por ende bla 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 usted planea porque usted compra en lotes pero cuando usted tiene la nube ¿cuál es gestión de la capacidad de qué? ¿de qué? si es que él crece un día y a las otras horas lo apagas todo si vos si tenés un servidor que no necesitaba en la noche lo apagas en la noche si usted trabaja si usted trabaja 8 por 5 ¿para qué necesita tener prendido el servidor? ¿para qué necesita comprar servidor? entonces el orquestador nos permite definir reglas de negocio de un más alto nivel y acá nos hablan con ese motor para matar o prender instancias profe ¿estamos? listo ¿de qué? ¿de la demanda? ve la historia no sé de HBO o un hackeo yo no sé si tiene que ver con eso ¿o qué? ¿se cayó o qué? claro y al final la nube es infinita para nosotros mortales ¿cierto? pero para Netflix digamos que el caso más bacano o más bonito de esto es Netflix tuvo un fallo de un fallo crítico hace un año o dos años porque se cayó Amazon se cayó una zona de disponibilidad completa entonces Netflix que almacena todo en Amazon falló de dar televisión o no sé cuántos cristianos ¿sabe qué hizo Netflix? Netflix diseñó un esquema en donde usted programa que todo se esté cayendo continuamente se llama el Monkey API o Symbian Army entonces es un API en donde usted le dice prenda estos contenedores prenda esta arquitectura prenda estos microservicios pero cáigase el 70% del tiempo o sea es como si el plan de recuperación de desastres todo el tiempo está en ejercicio entonces digamos que aparece un concepto que se llama self-healing applications o aplicaciones que se autocuran pero ¿por qué se autocuran? porque usted dice yo quiero estar preparado para una caída de tal magnitud lo que tengo que hacer es que esto descaiga todo el tiempo y empezar a bajar esos índices y ver cómo la aplicación mientras se cae se prende mientras se cae se prende listo entonces Netflix en esa dirección al final ¿qué hace? Netflix dice volvamos código programemos la caída programemos la caída por eso acá los caballeros de infraestructura deben preocuparse porque todo ahora es que yo programo la infraestructura la infraestructura todo se programa y para allá es para donde vamos listo más preguntas ya me decís Rafa bien, bien Edwin claro que sí qué belleza qué belleza profe vamos a leer las aclaraciones de aquí vamos a leer las aclaraciones dice contenido aplica a componentes sin estado es un problema es un problema solo que voy a contar un chiste profe y es otro chiste muy teso en tecnología yo lo llamo exupero ursus en latín es bueno ponerle un nombre sofisticado al chiste superar al oso exupero ursus superar al oso el profe me dice que nos vamos a nos vamos a cazar venados a Río Negro descubrieron venados entonces vamos y compramos un par de escopetas cuando compramos el par de escopetas dice no es que hay osos allá en ese lado hay osos entonces yo bien el profe se va con botas y yo me pongo unos Nike para correr entonces Edwin me dice vení y porque o sea que tiene que ver los venados el oso con los tenis yo le digo profe es que yo con estos tenis corro como un berraco entonces Edwin me dice y vos es que no estudiaste ni aofi te aguevaste o que que tiene que ver los tenis con correr el oso te va a alcanzar y yo le digo profe es que yo no tengo que superarlo a usted yo no tengo que superar al oso correr más que el oso yo solamente tengo que correr más que usted ¿cuál es el punto? ¿cuál es el punto? que nosotros ante una nueva tecnología todo lo comparamos con la perfección entonces usted dice ah eso no eso no sirve porque bla 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 pero la cuestión es es esto o n cosas que llegan mejor que la alternativa que tenemos a la mano entonces respecto al tema de componentes sin estado saco por un bolado la discusión porque te digo en una arquitectura tener unos componentes con estado y otros sin estado aplica esto todo a lo sin estado con lo con estado seguí como vas ahora hay digamos unas palabras para investigar Liquid Base es un API que permite definir cambios en bases de datos como y poder hacer rollback de la estructura no solo del DML sino del DDL y poder hacer rollback en una en una de estas cosas Liquid Base digamos es una aproximación a aplicar esto a cosas con estado esa es una la otra es cuando usted va a trabajar de esta manera busca trabajar en bases de datos no SQL bases de datos no estructuradas de forma que cualquier loco acá quiera un campo nuevo y crea un campo nuevo y eso queda en un solo vómito de no de normalización meta campos ahí viejo que en otro momento lo organizamos entonces es el estado sigue el estado sigue pero ahora usted permite que eso se desorganice listo esa es otra de las de las de las soluciones la tercera solución se llama bases de datos de tiempo entonces hay una base de datos de los creadores de Clojure que introduce el concepto de bases de datos temporales imagínate que vos pudieras a la base de datos tirarle un query y ponerle como parámetro la fecha y decir haga este query pero haga ahora el query a como era el query con los datos y estructura de otro momento en el mismo motor listo entonces vos le como que le incorporas la dimensión de tiempo y el query a pesar de que estás en otro momento es capaz de trabajar sobre dos estructuras simultáneas listo entonces esos son como dos caminos bases de datos no estructuradas bases de datos con dimensión de tiempo datomic es como la referencia y liquid base cuando tienes que seguir con sistemas no relacionales si no quieres ninguna deja la base de datos de relacional como esta y aplica esto superando al oso al menos corriendo al menos que el oso mate a Edwin listo bien muy bien más preguntas 63 minutos vamos perfecto no sé hermano que pregunta Juan yo no entiendo yo creo que es un problema mental en Colombia un problema yo no sé porque usted va y le pregunta Sebasta nosotros damos esto en la industria esta es la excepción Santi porque usted está más permeado de la industria cuénteme pero culturalmente al final pero entonces mira lo particular es muy común en la industria que cuando yo hablo de contenedores dicen vení uno como licencia como licencia eso y sabe entonces yo no sabía en las primeras charlas no sabía y fui y busqué y sabe que no les importa que usted corra un contenedor Oracle local a ellos no le importa hoy y sabe por qué porque en realidad es hermoso es hermoso todo donde se va a ejecutar el software en 10 años donde va a ejecutarse el software en 3 lugares señores Amazon Google y Azure se acabó usted no va a ejecutar nada en ninguna parte y eso Oracle y todos ya lo saben entonces que hizo Oracle llamó a Amazon y le dijo venga parcero usted por cada Oracle que vea aquí prendido en su data center yo le voy a cobrar a usted un peso usted véndalo en lo que quiera a la larga es menuda los contenedores que usted corra acá si tienes que preocuparte si pones esto en serio Oracle vendrá con alguna teoría algún modelo de licenciamiento listo pero a la larga el licenciamiento cuando usted va a esto ya es con la nube ya son los data centers los que tarifican por hora tu costo de licenciamiento yo creo que hay otro componente mental que no lo sé no sé por qué la adopción es tan lenta es absurdo pues yo lo que diría es que esto si ha funcionado bien en startup y en empresas muy ágiles pero en la empresa está más tan rápida pero no lo ve aquí en el equipo de desarrollo no sé está siendo grabado profe está siendo grabado ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? ¿por qué la adopción es tan lenta? yo creo yo creo que hay un tema generacional y es la velocidad va más rápido pero las generaciones de directores de TI como que no somos formados para cambiar entonces lo voy a resolver ¿por qué la adopción de esto? no lo sé pero vamos a buscar un problema análogo que la responde usted va y encuentra directores de TI que hoy están comprando servidores cintas discos arreglos RAID que porque la nube es muy insegura y usted se pregunta este man este man ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ex supero ursus ¿qué es más seguro? su data center de tres pesos o Google no importa si la nube le es más segura importa si usted es más seguro que Google pero ¿el qué aprendió? él aprendió cuando Edwin le dio clase aprendió a hacer análisis de capacidad cuántos servidores cuántos usuarios vamos a tener cuántos discos vamos a tener Juan le dio clase y al final no cambia la mente entonces yo creo que es un tema generacional nosotros dábamos una charla que llamaba el banco es una nube de plata ¿por qué los bancos no adoptaban la nube? entonces yo le decía usted entiende que usted como banco es una nube de plata porque el área de TI decía es que ¿dónde están mis servidores? y yo le decía al DTI ¿y dónde están mis billetes? mostrame los billetes yo tengo un millón de pesos mostrame los en una fila no es que ahí están confianza exactamente ahí están tus servidores no importa dónde estén yo creo que es un tema que no cambia sino con las generaciones y acá vamos a ese ritmo en Estados Unidos adoptamos más rápido lástima que se nos fue Adolfo Adolfo es socio de una empresa del Silicon Valley trabaja para una empresa del Silicon Valley tenemos la fortuna de que esté aquí en Medellín ex alumno de la universidad y yo le pregunto Adolfo vos has estado aquí y has estado allá ¿cuál es la diferencia? y filosofamos sobre eso en los almuerzos si es él saca una aplicación allá manda un correo para que los usuarios para que Uber haga un beta con él para que Google haga un beta con él y Uber ¿qué dice? que nota vamos a hacer un beta y hacen un beta y en un momento tiene usuarios pero si usted hace eso acá y usted dice Eafid haga un beta con la aplicación que está haciendo Simón y Marco ¿qué le van a decir a estos manes acá? viejo no espérate busca otro cliente y eso lo dicen los otros clientes y nadie adopta entonces no evoluciona no sé no sé esa pregunta es triste no pero esa es la respuesta no hay otro tipo de respuesta yo estoy en otra área aunque eso es diferente en la ingeniería civil y la misma adopción por ejemplo de las estructuras de acero para el sitio ya tiene dicho más que el que está haciendo es de 25 kilitos y todo y todavía es la clásica con crema y todo sabiendo que el acero profe le voy a decir una respuesta que no le va a gustar en realidad y es la universidad tiene parte de la culpa los profesores tienen parte de la culpa porque esa adopción tiene que venir a un ritmo con una industria que va a otra velocidad y cuánto los profes que hoy tenemos están montados en el video están montados en esa película y están haciendo que estas generaciones adopten más rápido entonces usted va a como le enseñamos hoy a la media técnica a los niños programadores yo soy jurado fluidez jurado de una y sabe cuál es la primera entrega especificación de casos de uso usted dice viejo vos en qué año estás en décimo y yo especificación de casos de uso ¿por qué estás haciendo eso? no es que es el programa de la media técnica señores media técnica ¿usted por qué enseña casos de uso? no es que yo vine a FIDI hice una maestría en ingeniería de software y así es que se hace software y usted viene acá y mira y resulta que ese man que dijo eso es un man que está desconectado de la industria hace 10 años entonces la responsabilidad de la universidad es gigante porque la universidad de Edwin tiene está desconectada de la industria porque tiene los clientes garantizados el aviso vende mucho entonces usted haga lo que haga aquí van a llegar 40 manes 40 manes que pagan porque es el ingeniero de Edwin sí o sí compra pero ese ritmo de estar a la velocidad de la industria ¿cuál es la responsabilidad de la academia en la actualización de tu currículo? ¿cuál es el sentido de acreditarme y tener un currículo fijo en una industria que cambia a la velocidad de la luz? entonces usted no puede cambiar el currículo porque se desacredita entonces usted dice viejo ¿para qué está acreditado? creemos ah que es que Afit bueno pone otra marca que no se llame de Afit artesanía de software en donde le demos candela a lo que se mueve no voy a volver a dar una charla aquí seguramente muy bien profe yo sé que yo sé que al final y lo más teso es que al final nadie tiene la culpa al final nadie tiene la culpa es un sistema una burocracia que protege la lentitud listo hay una pregunta muy compleja y es ¿quién es el cliente de la universidad? ¿quién es el cliente? ¿quién? las empresas el alumno el papá si usted no tiene nosotros como industria sabemos quién es el cliente y por ende tenemos que movernos para hacerlo feliz pero ¿quién es el cliente de la universidad? no puede ser el alumno porque el alumno dice dale suave dale suave dale suave ¿sí o qué? no puede ser el papá porque el papá no sabe el cliente tiene que ser la industria entonces ¿quién tiene que elegir el decano profe? a menos que haya un decano para lo investigativo y un decano para lo de administración si el cliente es la industria que el decano lo elija la industria porque ese man le dice compa estás en otro ritmo aquí tenemos que estar volando más rápido aquí hay que mezclar academia e industria entonces separa las estructuras entonces hay un director de investigación y un director académico de industria pero ¿quién es el cliente? eso ni siquiera lo hemos sabido responder entonces la industria es embalada hoy la industria típicamente le toca hacer un proceso de reeducativo al principio en donde usted le enseña lo que es de valor para esa industria ¿listo? bueno dejemos la cantaleta pues que me emocione me emocione yo he hablado el tema con muchas personas y personas que tienen influencia en la universidad que ya han venido a la universidad ¿sabe qué me dicen? hay que hacerlo a modo guerrillero es decir monte usted una universidad que llame artesanía de software y hágalo usted porque usted no va a convencer a un establecimiento ¿cierto? a una estructura inmóvil que se basa en el número de papers para definir el salario porque eso es lo que importa ¿qué se estimula ahí? entonces hay una dualidad entre la investigación y lo académico es muy complejo muy complejo profe muy bien muy bien 42 school 42 school pero ¿qué hace? es otro tipo de educación señores me voy a... eso es un tema total es un tema es un tema total lo más particular es que 42 school ¿sabe qué tiene? no hay profesores no hay profesores hay problemas es un conjunto sucesivo de problemas que se resuelven entre todos vengamos acá y resolvámoslos hágale es un proceso basado en el hacer más parecido a la filosofía del colegio Fontán del colegio Montessori en donde no hay niveles entonces usted en los colegios usted es de primero cuando vea este tema usted el aprendizaje es un proceso basado en el problema resuélva ese problema cuando acabe eso sigue si acaba más rápido siga con el otro pero todo parte de la acreditación usted dice la acreditación la estructura eso no va a cambiar nunca hace poco me reuní con un decano de un rector un delegado de un rector que quiere montar ingeniería de sistemas y me dijo ve es que queremos montar una ingeniería de sistema innovadora ah muy bien bacano y que has pensado no ve no se llama ingeniería de sistema y no ingeniería X y las especializaciones no son A y B y C sino X, Y y W yo le dije que es lo innovador no que eso no lo da nadie y yo le dije al final es lo mismo hoy no lo da nadie y sos innovador cuatro años pero se monta una estructura de profesores que hoy sabe eso y mañana no y sigue enseñando eso y se desconecta de la industria preguntas muy bien profe lo digo con amor por la universidad en realidad es un tema complejo como industria lo vivimos muy dolorosamente infraestructura como código antes instalamos así ahora usted define un contenedor en una dos tres cuatro y cinco líneas ese clic 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 que hacíamos antes nosotros venimos del mundo del mundo UNIX y nos gozábamos a los windowseros porque instalaban a punta de clics ¿cierto? siguiente 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 al final los linuxeros hacíamos lo mismo manual editando archivos pero manual llega un momento extrañamente en 1993 este man otro que se fumó algo listo Mark Burgués dijo en 1993 yo tengo un lenguaje y compilo aplicaciones para ese lenguaje y hago aplicaciones pero un servidor lo instalo a mano ¿por qué no puedo compilar un servidor? ¿por qué no tengo un linter de un servidor? ¿por qué no tengo una gramática para un servidor? ¿por qué no lo compilo? lo vuelvo y lo compilo y genero n servidores iguales entonces el loco creó una gramática no sé si a Edwin alguna vez le tocó es del mundo UNIX se creó CFEngine CFEngine es una gramática un lenguaje para compilar servidores UNIX listo era una asquerosidad horrible de aprender y solo hasta el 2005 aparece otro loco y dice venga creemos una cosa pues no tan puerca como CFEngine creemos Puppet entonces crea un lenguaje muchos lo conocen para hacer scripts pero eso es un lenguaje completo que te permite definir en código un servidor entero luego aparece Chef Salt y uno que vale la pena revisar ¿cierto? son gramáticas muy simples muchas basadas en YAML en YAML Ansible listo ojo que todo aquí es en paisa esto en inglés se dice Ansible pero usted en Ansible programa un servidor los Dockerfiles que vimos programan un servidor y hay un lenguaje en Japón que está en desarrollo para programar servidores Windows específicamente que se llama Otter para simplificar usted Java programa aplicaciones así como está Java PHP C-Chart bla 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 estos son los lenguajes para que usted compile y genere servidores o contenedores listo entonces hay lenguajes para eso ya vamos a ver algunos ejemplos listo resulta que superado asumamos asumamos que ya está listo que todos los servidores los compilamos y los definimos en código para generar N servidores usted que hace Edwin este es una cosa loca 17 años tiene esto Nix L es un lenguaje estos al final son lenguajes que traducen a instrucciones del sistema operativo este es un sistema operativo construido desde cero desde una gramática que se llama Nix Expression Language es bastante particular esto no sé tampoco por qué no lo adoptamos de hecho tiene el enfoque es como el Haskell de los servidores elimina por total el estado entonces usted cuando tiene un sistema operativo definido en Nix el sistema operativo nunca tiene estado y a mismo compilador misma biblioteca genera siempre el mismo paquete con el mismo MD5 entonces el problema de movilidad se elimina porque todo lo que se genera con la misma entrada genera las mismas salidas en esto todo son traducciones pero volvamos al punto usted genera usted genera todos estos servidores y a la larga los tiene que montar en Amazon entonces clic derecho crear consola de Amazon crear servidor crear S3 crear un S2 clic derecho adicionar memoria RAM y luego usted tiene un data center un cuarto técnico definido haciendo clic entonces Amazon dijo esto está como muy puerco porque al final usted todo lo hizo a mano entonces dicen señores he aquí CloudFormation es un JSON pero con unas reglas específicas y usted define en un archivo usted dice data center eafit cuatro máquinas cuatro máquinas con cinco gigas de RAM necesito un DNS lo definís aquí necesito storage lo definís aquí y todo queda en un archivo que es un CloudFormation un CF y usted si quiere si usted le va a entregar el desarrollo a alguien usted le entrega el CF y le dice enter y que ocurre Amazon prende otro data center por ti necesitamos otro prendamos otro enter como en otro usted necesita dos Word usted que hace doble clic doble clic y prenden dos pero porque está en código es que eso se puede aparece un lenguaje que vale más la pena y es mi invitación acá a resaltar estos dos Ansible Ansible como lenguaje para definición de servidores y Terraform es una abstracción y un lenguaje en código que permite definir nube entonces vamos a resumir lo que hemos visto usted hace su aplicación en Java el servidor en donde corre lo define en Ansible ese servidor lo ideal es que sea un contenedor aunque usted puede definir en Vagrant lo mismo para máquinas virtuales que Vagrant termina siendo una gramática encima de Ruby ¿listo? y en Terraform define el data center y todo lo pone en el mismo repositorio Git y enter ¿listo? un contenedor Linux lo más entonces no dice ¿ve esto tan enredado? lo más teso es que es más sencillo este es un contenedor Linux ¿se acuerdan que tiene herencia? esto hereda de Debian Jesse esta es una variable de entorno actualizo los paquetes actualizo las bibliotecas donde están las definiciones de los paquetes actualizo los paquetes instalo sudo Python creo un directorio ¿se acuerdan que un contenedor es un .zip? entonces usted crea un directorio acá en ese .zip yo estoy definiendo las cosas que va a contener el .zip copio en ese .zip un .sh la raíz del .zip va a tener eso y al final este es el autoexecbat puro impuber si este es Santi puro impuber el autoexec.bat del contenedor es este y ya cuando usted ejecuta el contenedor se ejecuta este script se acabo el problema esto es un contenedor vienen los Windowseros y dicen nada es que esto es puro Linux estos manes están ahí como haciendo juguetes un contenedor de Windows clonamos el repositorio de Microsoft de Microsoft y miramos el archivo Dockerfile que define como se hace un contenedor de un Internet Information Server Heredo de Microsoft Windows Server Core otro contenedor ejecuto PowerShell habilitando la característica de Web Server añado el Service Monitor .exe al raíz del contenedor abrir el puerto 80 y cuando prenda este contenedor se ejecuta eso contenedor Windows ya ¿cómo es un ansible? profe zona gris profe zona gris zona gris no hay así es tal cual tal cual no hay no hay claridad de cómo funcionan todos esos productos acá no sé si eso Santi crees que le rato si le dicen no yo no sé voy a aprender aquí una cosa en determinada empresa ahí ok o sea pagas por instancia en ejecución pero busqué busqué y no se sabe pagas por core si lo que pasa es que aquí entonces aquí ya no hay cores ya tenés de hecho menos core entonces vos crees que qué van a decir es que están embalados porque el número de cores es menor porque está corriendo sobre los cores de hardware no hay ni el concepto de virtual core zona gris para mí es un problema que ellos dicen eso es menuda menuda cada año más contenedores corren en amazon y amazon tarifica por mí y facture por de cómo verá esa factura de amazon a oracle eso es una belleza listo cómo se ve un ansible un ansible es una bobada es un llamele las funciones son acá esta es una función de ansible include bars esta es otra función de ansible apt recibe como parámetros estos parámetros pkg y esto está definido en este with items está en este listo en fin no importa tanto cuáles son las gramáticas al final son mil gramáticas de mil estilos y usted ahora programa el java y programa el server listo nix l no vamos a entrar en detalles este es un ambiente definido en nix es un ambiente para ataque para las herramientas de ataque que utilizamos en fluid entonces de hecho el descubrimiento de nix es muy particular nosotros facturamos al cliente basado en el conteo de líneas de código nosotros cobramos la auditoría de seguridad basada en cuántas líneas de código tiene el código de la sucursal virtual o de el sistema de notas y eso nunca había fallado y un día facturamos y decimos eso tiene 100 mil líneas de código a 10 millones de pesos compramos facturamos pagamos y llegamos y hicimos el conteo con la misma versión de nix pero con la misma versión del sistema de conteo acá no está clock en ubuntu y no en redhat y el conteo dio 150 mil había más líneas de código porque la compilación en ubuntu del software de conteo de líneas de código no incluía la librería que es capaz de hacer parsing de no jeque jodas entonces usted dice increíble increíble movilidad del software nuevamente nos demoramos x tiempo en que el software que funciona aquí no funciona igual acá nix soluciona eso mira este shivang edwin mira el shivang de esto esto es un script punto sh mira el shivang ejecutar nix shell y nix shell instala ejecuta bash es un doble shivang que luego de nix shell entra a un ambiente controlado donde este clock se instala dinámicamente o sea esto es como un shell scripting que es capaz de traer las dependencias de él mismo entonces esto depende de clock y este shivang se encarga de bajar clock el mismo clock siempre en todo unix siempre es el mismo clock siempre cuenta las mismas líneas listo como se define en código nix es un lenguaje miren un ambiente definido en nix no importa al final no importa las gramáticas tenemos que ser programadores políglotas en la industria yo no sé otra de las cosas que pasan es que yo soy programador de front end no yo solo programo front end usted dice no yo que soy ah yo soy back end yo solamente programo back end ah y yo no yo soy infraestructura no dice compadre cuando usted llama a un un obrero y usted le dice no es que yo acá solo trabajo con martillos stanley si no hay martillo stanley yo no le clavo ese cuadro así veo yo usted es un ingeniero compadre al final son gramáticas son gramáticas lenguajes diferentes pero usted tiene que tener la capacidad de dominar esa herramienta por encima de la lógica listo tercer concepto integración continua y para mi el esencial de todos todos los demás son un chiste al lado de esto muy bien muy bien faltaba esto y ya seguridad en docker cuando apareció el wanna cry como funciona el parche del wanna cry microsoft parcha tu contenedor raíz entonces vos recompilas tu contenedor el detecta que cambio el de arriba se recompila la imagen de abajo entonces dicen ah caramba pero se daña porque hizo un cambio microsoft entonces usted los que se daña los pone a heredar del contenedor anterior versión anterior y recompila y ya recompilas el contenedor segunda control el registro estas imágenes son críticas listo entonces tenés que saber taggear las imágenes puedes utilizar un registro público o un registro local quien mete la mano aquí es clave listo pero control de acceso en el registro control de identidad en el registro y ya listo lo que pasa es que las otras cosas las vemos ahorita en código porque el contenedor está en git entonces si vos lo tenés bien definido en git no importa de alguna manera los contenedores docker hicieron algo muy bacano y es que usted antes tenía bibliotecas java open source entonces usted va y mira la biblioteca que hizo apache hace bibliotecas con docker todo el mundo hace servidores como si la infraestructura ahora fuera open source entonces usted ve como microsoft hace un servidor web y usted hereda de ahí pero entonces la seguridad está en el código linux es inseguro porque está en git linux es inseguro porque el kernel es inseguro porque el código fuente está disponible ahora que la infraestructura es código hay posibilidades y es usted podría ver la infraestructura de afit ponerla open source y no le pasa nada eso que cambia la seguridad nunca está en el código está en las claves entonces si somos capaces de poner el código público yo no digo open source no tiene que ser pero es que una cosa puede ser licenciado y estar público entonces un código bueno bien tirado digamos que es igual en infraestructura como código docker a una aplicación normal profe ajá que vayan tengan un factor un pie que baja ese uno busca mucho los oficiales ok y seguramente está encochinado de algún trollano pero que es lo que pasa profe que eso está es una jaula CH root si usted tiene al final un contenedor es una jaula CH root extendida porque es CH root no solo a directorios sino a procesos y a puertos pero esa jaula CH root si usted tiene un trollano enjaulado en una jaula CH root que le pasa al sistema digamos padre nada es lo mismo acá entonces usted instala un trollano usted puede instala un trollano no pasa nada porque el contenedor como tal garantiza el aislamiento listo saludos a Mauro listo muy bien entonces integración continua para mí es el concepto que nos deberíamos llevar todos de acá desde la academia incluso y es esto claramente es un portátil listo imaginemos un portátil de desarrollo esta es su estación de desarrollo ahora el control de versiones ¿cuál es el estándar de facto? git git un control de versiones que es un directorio avanzado no más que guarda más cosas pues es un directorio y vamos a aparecer aparece aquí un componente que lo vamos a llamar el integrador continuo el integrador continuo es un motor de tareas en paisa un integrador continuo es un compilador por allá usted compila por acá un integrador continuo es un compilador por allá él vuelve y compila ¿por qué? porque sí porque mejor allá ya vamos a ver y este es el ambiente de producción en el ambiente de producción entonces empezamos el ciclo de vida usted empieza a programar listo es que con tanto impuber aquí es difícil hacer los chistes de industria pero usted empieza a programar y cree que termina usted cree que termina y cuando cree que termina manda y lo guarda al git entonces usted hace un push de sus códigos al git y supuestamente eso queda guardado en el control de versiones el integrador continuo hace unas veces de árbitro en un ambiente nuevo todo el tiempo entonces el control de versiones cuando hay integrador continuo envía una notificación a esta máquina y esta máquina ¿qué vuelve a hacer? vuelve y compila entonces usted cambia una coma en el punto Java compilo acá cree que termina hace push y luego el control de versiones manda eso acá y el integrador continuo vuelve y compila toda la joda de inicio a fin en algo que lo vamos a llamar un job un job es esa tarea que define la compilación pero pensemos que el job solo compila cuando usted compila arranca un proceso de compilación y cuáles son los dos posibles resultados cuando usted está compilando ¿cómo? pasa o falla entonces el compilador por allá ahora tiene un color verde o rojo verde si volvió a compilar por allá y compilo bien y rojo si no entonces la gente que no ha que no ha trabado usted dice ¿pero qué es esta huevonada Rafa? yo ya no compilé aquí pues y esa compilación ya funciona porque aquí vuelve y hace lo mismo ¿por qué vuelve y hace lo mismo? porque resulta que cuando usted programa usted dice ve necesito crear un directorio y ese directorio tiene que tener permiso 777 entonces usted crea el directorio acá y le funciona aquí pero ese directorio no está definido acá ni está definido acá entonces el integrador continuo hace como es efímero todo el tiempo como vuelve inicia todo el proceso vuelve a instalar ambiente baja la biblioteca vuelve a hacer la compilación él vuelve arranca desde cero y elimina el enemigo yo pensé que el enemigo público de los ingenieros de sistemas era la concurrencia y el usuario en realidad el enemigo público del ingeniero de sistemas es el usuario y el estado compartido bueno ya es la misma cosa una versión distinta de la concurrencia el estado compartido un integrador continuo ¿qué hace? como todo el tiempo se destruye el proceso de compilación y a cada cambio al mínimo cambio vuelve y empieza no permite que aquí haya estado entonces obliga que usted sincronice el control de versiones un montón de cosas para que acá el proceso esté en verde ¿listo? se genera un log y este proceso se repite n veces por cada cambio entonces vos me preguntás ¿por qué no se adopta esto? toma cojela con la universidad viejo porque es que los profesores tienen que hacer esto porque los profesores tienen que decir señores alumnos me entregan la práctica en git me entregan los contenedores quiero ver los pull requests esto tiene que integrar vamos a utilizar este integrador continuo es decir que es un repositorio de código general y vivir en la universidad las prácticas normales como esta una de las prácticas más hermosas de la ingeniería de software ¿listo? no es Scrum ni otra política que puede enseñar Rafa por ahí es esto usted en ese integrador continuo cada cambio vuelve y compila ¿listo? pregunta hasta ahí ¿cuándo pasa a producción una empresa empresa que no tiene integración continua con actos de fe colectiva comité de cambios donde alguien programó nos reunimos todos en un comité de cambios llaman al representante de la fábrica de testing Santi y dice yo sí probé yo sí probé Santi seguro seguro que sí sí probó por allá el programador seguro le metió la mano y alguien dice pase a producción y cuando usted no tiene integración continua y usted programó para la industria ¿sabe qué siente el programador cuando se da cuenta que Santi dijo que sí pase a producción? un programador siente un calambre llanero es un calambre llanero derivado de que usted dice juepucha ¿qué habré dañado? porque usted hace software y usted sabe que es tan frágil el proceso que a pesar de que una fábrica le pruebe el software algo usted dañó cuando usted tiene un integrador continuo el calambre llanero se acabó porque esta joda usted hace un cambio y él repite como un bruto sin estado este proceso n veces y al menos le dice al programador bien verde usted cree que si usted hace cambios grandes es muy fácil tener un verde o rojo si usted se pone de macho a no certificar a no enviar cambios frecuentemente ¿qué le va a decir el integrador? ¿verde o rojo? rojo entonces el programador ¿qué aprende? aprende a hacer cambios pequeños cambios minúsculos y frecuentes sincroniza con el control de versiones el control de versiones notifica y comienza este proceso y le va dando confianza al programador entonces usted deja de ser machito de decir paso a producción hago refactores gigantes ahora lo que hago es cambios más pequeños entonces la magia ¿dónde está? en la definición del job este job digamos que a medida que crece se hace crítico el caché el uso de caché aquí pero el job lo primero es que baja todas las librerías entonces ustedes están haciendo una práctica en escala para Juan entonces aquí usted el job baja las bibliotecas que usted necesita cada vez que hay un cambio vuelve y las baja a internet luego verifica estilo luego lo compila luego empaqueta el software y aquí viene la parte esencial de la charla y es si usted tiene contenedores y usted tiene infraestructura como código entonces el siguiente paso es que en fase de compilación en fase de build usted prende un ambiente nuevo prende el contenedor 1 el contenedor 2 el contenedor 3 porque está en código no, no está versionado aquí también y al final se compila el contenedor entonces usted prende un contenedor nuevo que al final al ser el servidor ahora software no es más que otra pieza entonces usted ahora a donde despliega al ambiente de laboratorio cual ambiente de laboratorio usted despliega a ese ambiente que ahora está en memoria acá y por ende ese ambiente que está definido en software que es nuevo usted hace las pruebas y quien hace las pruebas el integrador las que quiera las más pendejas mucha gente dice ¿por qué no tengo integración continua? porque no tengo pruebas automáticas digo listo compadre lo entiendo pero al menos que compile ya luego vos empezaste a hacer pruebitas pendejas que si prendió la página que diga práctica del profe Juan ok ok no apareció entonces error de manera que si el parcero que está programando Simón le mete la mano al código que hizo Marco rojo y por ende no integra master pruebas de humo pruebas de unidad pruebas de seguridad matrices de prueba no vamos a entrar en eso y si todo va bien usted dice destruyo el ambiente ojo si el data center está definido en software a cada cambio se crea un data center nuevo servidor 1 servidor 2 servidor 3 directorio 1 directorio 2 DNS 1 DNS 2 de hecho usted al usar esto prueba los cambios de infraestructura en el integrador continuo uno dice ve que pasará si cambio las reglas de firewall entre los contenedores las cambias en el docker que está versionado acá y como las cambias en el docker lo envias el integrador prende prende los servidores prende el ambiente corre las pruebas y dice ve se rompió o no se rompió entonces ese cambio de infraestructura ahora quedó como inmerso en el ciclo de vida natural del software listo destruyo el ambiente calculo cobertura genero documentación y para acelerar un poco después de que uno vive este proceso uno dice señores si yo confío en el proceso de build o sea en el job que se vuelve el job es su fábrica de software su línea de producción automática esto es el que tiene la magia al final usted dice si hasta acá todavía no ha salido un menos uno hombre pasemos a producción entonces vienen dos preguntas continuos delivery continuos delivery es cuando hay un switch cuando aquí todo llegó a verde hasta acá el job se ejecutó el bill prendió y ocurrió todo esto usted dice verde vamos a poner un switch un humano todavía dice switch team pase a producción pero el script el job pasa a producción pero a lo que debemos aspirar es a esto despliegue continuo y es si el cambio llegó se compiló se hizo todo pasó a verde y como es verde lo integró a master y master integra el paso final es FTP a producción hay una pregunta en alguna charla que la dimos la dimos una empresa hizo 20 mil hizo 27 mil y dice Rafa que es esa locura como que paso a producción mira que te estoy diciendo esto también pasa a la producción el problema no es pasar a producción los programadores como es como es yo quiero que los programadores pasen a producción y que sepan que eso va a ocurrir pero que este hay un firewall bravo aquí y es el job porque cada paso acá genera si hay un error menos uno el cambio se rechaza nunca entra la empresa hizo 27 mil uno yo le decía compadre que es más seguro o donde hay más control en este esquema o en un esquema lleno de actas actos de fe colectiva firmas llegar 15 minutos tarde 15 minutos luego hablar de fútbol para luego decir si pasaba producción firmemos firmemos o esto donde el programador tiene acceso directo a producción acceso directo a los ambientes podemos modificar los docker files pero si hay un daño que ocurre en este esquema no pasa producción pero suponete que está malo el job cierto y pasa a producción igual usted que hace cual es el peor escenario que usted pase y todo esto está bonito pero el sistema no funciona entonces usted que hace rollback rollback quedo listo se devuelve porque el docker file está versionado usted la versión que era la anterior la vuelve y la promueve y vuelve y pasa el pipeline y para adelante entonces hay que aspirar a despliegue continuo ¿por qué no se adopta esto? porque hay que vivir esto y usted dice venga es que las pruebas de unidad deben ser de qué porcentaje de cobertura yo te digo vaya y mire bibliotecas maduras y tienen 99% de cobertura en pruebas de unidad usted dice es que hay que exigir eso y el que perdió la materia lo perdió y que no salieron 20 ingenieros no salió nadie no salió nadie ¿por qué hoy no se exige que tengamos que tener un TOEFL de 130? yo no sé cuál es la escala hay que definir que tenga ese TOEFL ¿qué puede pasar? a fin no gradúe ingenieros dos semestres pero al tercer semestre se gradúan entonces esto hay que adoptarlo desde la universidad y eso lo hago en la industria pues natural Edwin Blue and Green Blue and Green Deployment para que nos ofrecemos todos los huevos en la misma canal sino que empiezan a consistir las conexiones y ya desde el centro de cómo va se va sacando la anterior y es como si hace la selección por hora así es ahorita vamos a ver el ejemplo que vamos a ver troll 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 claro si había le había faltado diseñando diseñando no no ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual digamos que la la estrategia que menciona el profe es usted pasa a producción no necesariamente tiene que tener destruye el ambiente anterior sino que usted tiene simultáneamente dos ambientes de producción y usted redirige el tráfico gradualmente a unos y si todo sigue bien el balanceador de carga le va asignando más tráfico al nuevo ambiente hasta que el producción viejo pues ya no se usa listo que se llama blue and green deployments es lo mismo yo no había escuchado la palabra olas hay un error hay un error es mejor que los comités una máquina que no se cansa no se equivoca y es consistente pero estamos de acuerdo hago énfasis en lo siguiente señores contenedores es una cosa vieja infraestructura como código es una cosa vieja integración continua es vieja pero acá hay una propuesta nueva y es si la infraestructura es código y usted la inyecta en el ciclo de vida el potencial es mayor porque usted los cambios de infraestructura lo gestiona por este ciclo es decir en este momento se prendió un contenedor el 1 el 2 el 3 la base de datos el application server y en 7 usted despliega esto acá usted puede hacer esto mismo en el ambiente local porque esto al final es un script que vuelve y compila y que prende contenedores localmente entonces aquí viene otra cosa más bonita de esta infraestructura inmutable y es la siguiente este ambiente en esta compilación es nuevo y este es nuevo este ambiente cuando usted tiene la infraestructura de esa manera cuál es la clave del usuario root usted necesita SSH usted necesita RDP cuando sus servidores están definidos por software cuál es el sentido de gestionar los servidores usted ya no necesita a estos servidores conectarse a ellos usted ni siquiera tiene claves a eso se le llama infraestructura inmutable no soy el profeta del asunto es Jesucristo el verdadero profeta el verdadero profeta de todo eso se llama Martin Martin Fowler listo Martin Fowler es uno de los proponentes de esta arquitectura y es compadre si los servidores son código y usted los trata como tal los regenera n veces usted compila al servidor y prende otro no le funcionó compila y prende otro pero usted no se mete en memoria cuando usted mira eso filosóficamente usted dice vamos a hacer un comité de cambios para editar en memoria mediante el API reflexión de Java vamos a editar en memoria el sistema de notas si usted va a un comité de cambios con Edwin ahí le dice Rafa estás loco cómo vas a editar en memoria eso y yo te digo así y si me permitís hacer SSH como root al servidor de notas en el SSO no sé si todavía sea y voy a editar un archivo y reiniciar un servicio eso sí se puede que es lo mismo entonces ahora que el software y los contenedores nos permiten la infraestructura como código y cloud formation regenerar n veces las cosas usted no las gestiona usted la mata y prende otra la mata y prende otra no hay claves de root ¿cuáles son las claves de root en los servidores de fluid? no hay ¿tienen SSH? no, no tienen ¿por qué? porque no se necesita porque se vive este ciclo entonces un cambio en un servidor se hace como editando el ansible del servidor para que ese cambio tenga efecto se integre se compile pasa el build y pasa el build y si pasó se integra master y pasa producción preguntas acá este es un punto esencial lo más hermoso es que cuando está en código si está adecuadamente versionado hay paridad de ambientes el ambiente en su máquina y en la otra y en la otra el mismo ambiente si el mismo código pero son diferentes ambientes un ambiente acá un ambiente acá de hecho son N ambientes es muy charro porque en mi mente viene Alberto Restrepo todo el tiempo cuando usted va a las empresas y le dicen vea este es el ambiente de producción este es el ambiente de laboratorio este es el ambiente de certificación este es pre-certificación este es UAT y este es el ambiente de desarrollo ah muy bien que montón de ambientes bacano pero resulta que solo hay un ambiente de pruebas para todas las aplicaciones entonces usted tiene que hacer fila entonces usted tiene que hacer fila y yo me acuerdo que Alberto Restrepo contaba que aquí llegó una máquina que era un compilador y que lo tenía donde estaba la mesa de ping pong en mi época y que usted pedía turno para compilar usted con mucho ambiente ahora pide turno para el ambiente entonces la industria se va a encontrar no esperate ya se están certificando la aplicación no desplegues ahí porque están en pruebas de rendimiento la aplicación no sé qué no dice compadre las máquinas virtuales existen hace cuánto usted tiene n ambientes cuando quiera iguales todo el tiempo porque ahora hay que hacer fila y pedir turno es como volver al pasado preguntas en una frase integración continua es compilar por allá devops todero contenedores y todo es como una incepción eso listo integración continua compilar por allá cuál es lo que queremos contarles queremos contarles es que no sólo se programan las aplicaciones sino la infraestructura subyacente todo se programa por ende todo lo que aplicaba al desarrollo de aplicaciones es inmediatamente aplicable a un nuevo universo que no disfrutaba dicho potencial entonces la gente tiene Docker versionarlo en el repositorio definir la infraestructura y regenerarlo un ejemplo completo de versiones infraestructura como código pruebas de seguridad integración continua y despliegue continuo este es un cambio para deshabilitar el protocolo TLS en una prueba que no hicimos internamente nos dimos cuenta que además seguía activo entonces el cambio en Ansible es esto las plantillas acaso llaman plantillas Jinja y lo que hacemos es habilitar el protocolo SSL menos los protocolos esto ese es el cambio en el mundo normal SSH root clave editar archivo reload acá usted edita el git hace el cambio y programa la prueba de seguridad hace una prueba de unidad en donde dice si SSL está habilitado aún saque rojo si TLS está habilitado aún saque rojo ahora la seguridad es código ese cambio 27 usted lo pasa por un integrador continuo nosotros trabajamos con Circle CI como integrador continuo y aquí hay unos manes este es el integrador solo para que lo vean este es un cambio que hicieron y rompió el build este es el cambio que arregló esto y aquí aparecen esto es un producto en su rama todos deben estar en verde las ramas master este cambio que es el build 219 corresponde al cambio 27 que estábamos viendo ahorita el cambio de infraestructura de ese código y esto en el integrador muestra que integró que pasó la prueba fue un cambio que hicimos hace 3 meses la prueba de seguridad ejecuta estas 3 líneas nosotros tenemos un API para pruebas de seguridad que dice ah muy bien si está deshabilitado ok close close y no retorna menos 1 si siguiera habilitado el build falla hay un cambio de infraestructura que es verificado por el build y el build lo rechaza ni siquiera pasa a producción porque la prueba de unidad de seguridad lo filtra entonces como estaba en verde él dijo hey pases de producción a verde demuestro que ese cambio estuvo en verde entonces hay alguien que acepta el pull request y pasa a master en master todo sigue bien y como hay despliegue continuo el último paso que dice si estamos integrando la rama master entonces lance un segundo ambiente de producción todo desde cero listo porque en cloud formation está definido el data center los discos duros las máquinas prende un nuevo ambiente hacemos una serie de pruebas en el intermedio y la estrategia edwin que tenemos es si prendemos el segundo ambiente y pasan las pruebas acto seguido matamos el viejo así funcionamos hoy en fluid matamos el y muere el data center de hecho ustedes pueden ver este paso entero dura 24 minutos listo entonces la gente dice oh 24 minutos que es eso tan horrible eso es mucho dice compadre y cual es la alternativa cual es la alternativa entonces esto se puede si se puede es más fácil no el que quiera edita este archivo alguien quiere dice no es que ustedes usan mysql porque no usa postgres clone el repositorio y haga que pase las pruebas haga los cambios y demuestre que esto ocurre porque usted cambia el contenedor en resumen señores la tecnología tradicionalmente cuando usted la instala manualmente usted la trata como ese perrito se llama cactus y le pone nombre a los servidores orión delta todavía existen esas cosas o no ya no delta sigma usted le pone nombre y lo cuida no lo toque entonces jorge cañón no me toque servidor no me lo toque listo pues resulta que ahora cual servidor usted compila el servidor define el servidor y prende 1, 2, 3, 4, 5 iguales y prende 1 igual a delta con la misma configuración en un data center aparte señores que llevarse nos quedan 12 minutos primero utilicen git listo es común para aplicaciones pero versionen la infraestructura de su aplicación en el mismo git listo integren continuamente compilen al menos y entreguen y pidan contenedores esto aplica mucho en las prácticas de hecho esto aplica brutal como profe yo cuando vi esto y vi lo que el equipo aprendió yo decía wow esto si yo fuera profesor de operativos otra es la dinámica a la que usted pide las cosas de hecho que obliga a un desarrollo de competencias más teso del alumno y que facilita el despliegue propio del de dentro del en la evaluación de un profesor pregúntese ¿puedo quemar mi data center? ¿puedo poner en público mi repositorio? implicaciones técnicas es que hay menos plan menos plan mucho más código conocimiento explícito a la infraestructura cuando usted versiona todo y el stack está definido en el repositorio usted sabe que hay ahí usted en un servidor a la larga no sabe que hay no sabe que hay en un servidor que instaló a mano ¿cómo va a saber? ese repositorio se vuelve un repositorio que contiene la verdad contiene la infraestructura completa cuando usted trabaja con máquinas virtuales o con instalación manual al final allá hay algo usted no sabe qué pero acá todo el tiempo te permite hacer la regenerabilidad del código auditabilidad extrema de cambios obvio si la infraestructura está definida en software yo puedo saber Mateo qué cambió en el servidor ayer listo volatilidad de las instancias en ejecución las instancias ahora son inmutables yo no tengo que gestionarlas yo no tengo que gestionarlas Adolfo tus servidores tienen SSH yo entro a los servidores ¿por qué no? ya y vos si vas a hacer un cambio en esas cosas entonces ¿cómo entras a administrarla? no administro los ambientes dejan de ser un recurso escaso como las instancias son ahora tan volátiles ya se acabó eso de yo tengo un recolector de logs con agentes SNMP y voy y le pregunto cómo está la memoria RAM ya no tiene sentido porque prende un contenedor se apaga un contenedor entonces las instancias pasan a algo que nosotros llamamos usted ahora tiene la responsabilidad de hacer push de su evolución los contenedores cuando prenden tienen que enviar la telemetría a ellos yo ya no vengo ya no hay alguien que viene a mí porque hay tantas instancias en ejecución elásticamente que usted no tiene un componente central que pueda ir a hacer recolección de un montón de cosas que usted no sabe ni dónde están la responsabilidad ahora en estas arquitecturas es que los logs se empujan a un componente central y para el negocio hay X no vale la pena no vale la pena entrar en este mientras cogen el celular y califican y dicen ey Edwin no trajo uñuelos no estuvo tan entretenido no estuvo tan entretenido como prometiste yo quisiera aprovechar este momento para que Adolfo nos cuente la pregunta filosófica de Juan Juan preguntó ahora algo es Rafa por qué Colombia no adopta esto sabiendo que Silicon Valley adopta otra velocidad por qué nosotros usamos aquí contenedores por qué no usamos la nube tanto como en San Francisco por qué no usamos integración continua tanto como se usa allá por qué la adopción aquí pareciera como paquidérmica cuál es tu teoría de la conspiración la empresa el colombiano o sea la mentalidad colombiana ok o sea es un tema es un tema cultural cultural o sea hay más es más es más confianza ok Juan ¿qué pensás de esa de esa teoría la compras o no sí no es un tema cultural en las organizaciones como nuestras organizaciones son un poquito más lentas reacias a los cambios reacias al cambio el cambio organizacional el cambio cualquier tipo de cambio tiene un impacto en cualquier tipo de organización entonces por ejemplo va a ser allá uno puede usar un producto ¿sabes un producto de la empresa y le dice que tengo este producto que va a tener acceso que no está empleado ¿cuál es la información? ¿usted hace detalles? sí a ver no hay problema no hay que repasar creo que acá el licente aderezo pasa cinco años no la primera pregunta es si vos haces eso acá te dicen Adolfo ¿y quién usa esta aplicación ya? vos que no pero supongamos que Adolfo yo trabajé no sé dónde era vení vos que ¿quién ya ha usado esa aplicación? ¿qué vas a sacar? vos que decís no nadie acto seguido eso entonces es una mentalidad de follower de hecho es una mentalidad de Garner es una mentalidad de Garner es yo que instalo lo que diga Garner lo que diga ¿qué dice Garner? ah está ahí entonces ahora sí lo instalo de hecho hay una historia muy triste el startup no puedo mencionar el nombre pero hay un hay una empresa en Colombia una empresa en Colombia que ha hecho una salida es una empresa de producto una empresa de tecnología que hizo una venta hizo un producto solicitó inversión creció durante cuatro años a los ritmos que necesitaba y la empresa se vendió ya usted va y habla con el personaje y él le dice vea cuando yo venía a vender aquí y yo decía que era yo y que era de aquí de donde era él no es de Medellín no me compraban entonces ¿el qué le tocó hacer? buscar un inversionista grande y resulta que el inversionista grande también era de aquí entonces ¿qué? tampoco le compraban ¿qué hizo? le tocó ir a Estados Unidos conseguir inversión en Estados Unidos primero vendió en clientes en Estados Unidos y luego ya si vino y aquí si le compraron entonces es un tema es un tema de que nuestra mentalidad es una mentalidad de follower no una mentalidad del ensayo ¿listo? señores ¿alguna otra pregunta? muchas gracias por el espacio profe súper bien muy bacano que estuviste además es una cierta venganza ¿cierto? las clases que yo tomé con Edwin eran a las 12 del día varias veces todas duraban exactamente dos horas ¿cierto? entonces yo dije es mi momento es mi momento de venganza muchas gracias a todos queda a todos les llega la presentación una vez califiquen el que no les llega solo el link llega al que calificó no pueden compartir el link mejor dicho tienen que calificar y en respuesta a eso me escriben pelean repetimos la charla en las empresas que quieran para nosotros esto como ven no hablamos de producto alguno nosotros no asesoramos en esto lo único que hacemos es pruebas de seguridad pero vivimos este paradigma y uno dice hey esto es un futuro mejor hoy el proceso de reclutamiento se hace mediante integración continua aquí tenemos a tres víctimas del proceso de reclutamiento dos que ya lo pasaron exitosamente y part y el build más completo que tenemos es el proceso de integración continua que está disponible en github usted entra a fluid mandando pull request resolviendo retos públicos y guardándolo en un repositorio con un build que chequea hasta lo infinito o no listo entonces la integración continua es un cambio estructural señores muchas gracias y bueno de una ah 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 Gracias por ver el video